Gracias, señor presidente. Ya hicimos referencia a que en Asturias se mantienen cerca de 200 embarcaciones de artes menores, una treintena de artes fijas, palangreros y volanteros y siete de pesca de cerco. Además de los y las mariscadoras, perseveras, rederas, en total alrededor de unos 1.500 empleos mantienen al sector de la pesca, a pesar de la actual política pesquera comunitaria que favorece las pesquerías en embarcaciones mayores. El sector pesquero asturiano debe de ser, por tanto, prioritario porque es un vivo ejemplo de lo que se debería de hacer en pesca sostenible a nivel europeo. Pero cuando las políticas se hacen en base a grandes flotas y no a la calidad de la pesca, nos encontramos con las dificultades propias de los sectores artesanales, tras varias reuniones mantenidas a lo largo de un año con pescadores asturianos en diferentes consejos y a raíz de un encuentro que hubo en el Congreso de los Diputados con el sector pesquero artesanal, a la que fuimos invitados, al igual que el resto de partidos políticos, y con la participación de los patrones mayores asturianos, y donde se echó de falta la participación de otros grupos o representantes de otros grupos políticos, imaginamos que por problemas de agenda, pues allí se formularon una serie de requisitos que nos pedía el sector y que recogimos en una serie de propuestas que quedan reflejadas en esta moción. Entre otras, que el sector reclama un mayor entendimiento, así como la presentación de propuestas previas a la toma de decisiones en base a un diálogo amplio y consensuado, que tienda a crear un sistema justo de reparto de cuotas por pescador, como así se dejó claro también en la propuesta de resolución aprobada ya en el debate de orientación para crear una mesa de representación del sector pesquero que participe en el diseño de una estrategia que favorezca las artes tradicionales y artesanales de pesca asturiana y, además, defienda fuera de Asturias el reparto justo y equitativo de las cuotas. En la interpelación dejamos expuestas problemáticas y demandas del sector de la pesca artesanal y de menor impacto como que estas artes sean prioritarias en el reparto de especies sometidas a totales admisibles de capturas, prioritarias en la financiación de las paradas biológicas y en la creación de reservas de pesca y que se tenga en cuenta las características propias de cada zona y que se facilite la gestión pesquera en proximidad. Los logros parciales de mejora del reparto de las cuotas de la sarda no suponen en sí mismos una seguridad en las asignaciones futuras. Por otra parte, quedan sentencias por cumplir y un futuro no escrito para Asturias que debe ir a las negociaciones con una sola voz clara que beneficia al sector pesquero asturiano en su conjunto. Se necesita un referente fuerte, transparente, unido y amplio del sector pesquero asturiano que sabemos que defiende la pesca más sostenible en comparación con la gran pesca industrial y que, además, realiza menores descartes y que mantiene microeconomías de gran valor social. Por otra parte, el sector está afectado, como ya dijimos, por una acumulación volumental de atascos en la aplicación de las nuevas reglamentaciones y en el cumplimiento de las antiguas. Las nuevas normas causan problemas a las que no se les da soluciones. Como ya habíamos comentado, por ejemplo, y que no fueron contestadas en la interpelación por parte de la consejera, preguntábamos por las descargas de baterías que estaban afectando. Para poner los contadores de pulpo, los barcos se les descargaban las baterías y era para el cumplimiento de una nueva normativa. Ellos preguntaban cómo enfrentarse a estos problemas y creemos que una mesa para el sector podría favorecer un espacio de diálogo más rápido para solucionar los problemas. Por otra parte, los fondos europeos, marítimos y de pesca tienen mucha menor difusión y promoción que los LIBER y esta situación debe de revertirse. Estos fondos deben de ser conocidos por todo el sector, ya que son las ayudas que se reciben desde la Unión Europea y es triste decir que la mayor parte de los profesionales con los que nos reunimos, y son muchos. Aun habiendo oído hablar de ellos, desconocían la posibilidad de participar en los programas operativos de los fondos europeos marítimo y de pesca. Este es un asunto que para nosotros es primordial. La política pesquera debe hacerse con los colectivos y más cuando hablamos de los fondos de ayudas al sector. Y los niveles de participación en las estrategias y en el diseño de los programas son realmente bajos. Y no lo digo yo, que lo dicen los propios responsables de los grupos operativos con los que nos reunimos a lo largo también de un año. A los pequeños no les queda otro remedio que unirse para ser fuertes y ser escuchados. Por todos estos motivos, crear una mesa entre la Administración y el sector pesquero profesional en un proceso abierto, transparente, democrático, en condiciones de equidad entre las artes utilizadas en el territorio asturiano para mantener un espacio de diálogo permanente con el sector debería de ocurrir mucho antes de que finalice el actual periodo de legislatura, como se aprobó en el debate de orientación. Algo que en otras comunidades ya existen figuras, como en Canarias con el Consejo Asesor de Pesca y que ustedes están favoreciendo ahora con el sector agrario. Lo que buscamos, como acabamos de decir, es una figura más democrática y representativa en la que quepan todos y todas las profesionales de la pesca. Es lógico que con esta mesa se facilite el trabajo a la Administración, ya que de esta manera se terminarán las reuniones bilaterales entre la Administración y cada una de las diferentes asociaciones y cofradías. Y se pasará a un debate a todas las bandas, que en todo caso es un ejercicio de democracia y transparencia y una manera de trabajar en consenso hacia la mejora de la gestión de los recursos comunes pesqueros. Encima de esta mesa del sector pesquero profesional asturiano habría que poner aspectos como la elaboración de un borrador anticipado de reparto justo de las cuotas, proponer los criterios de distribución y el calendario de las mismas, orientar sobre iniciativas de consumo de productos de pesca artesanal y el marisqueo asturiano, revisar los planes de explotación existentes actualmente, analizar las incidencias de la aplicación de las normativas vigentes, así como participar en las propuestas sobre zonas de protección marinas. Por otra parte, una demanda muy importante que reclaman los profesionales es que se convoque un concurso de previsión de puestos de trabajo para cubrir las plazas vacantes de agentes de inspección y vigilancia pesquera. Y aquí pone la moción guardapescas, pero no tiene que entenderse que reclamamos que la consejería cubra las vacantes de cofradías, que no es nuestra intención, fue una confusión, y nos referimos a las vacantes de agentes de inspección y vigilancia, que son los que tienen competencias para la vigilancia de las pesquerías y que tienen la misión de velar por el cumplimiento de las normas reguladas por la legislación pesquera y, a tal efecto, son los que realizan las labores de inspección. Consideramos y, sobre todo, consideran los propios profesionales del sector pesquero que es imprescindible, para evitar el furtivismo, mantener cubiertos los puestos de vigilancia y control pesquero, algo que no es una realidad, por ejemplo, en Luarca, y que queremos y nos reclaman que se cubran.